Evangelio del 31 de octubre 2012 Lucas 13 22 30 Atravesaba ciudades y pueblos enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo, luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estéis afuera a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos, y os responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y os volverá a decir, no sé de dónde sois. Retiraos de mí, todos los agentes de injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Aquí el Señor nos está hablando de manera muy clara de cómo va a ser el momento de nuestro juicio. Nos ha venido diciendo esta cuestión de aprovechar el tiempo mientras vamos de camino. Nuestra vida en estas épocas representa un tiempo propicio, el tiempo, el año de la misericordia, de gracia del Señor. Eso es lo que dura nuestra vida en lo que somos llamados a la presencia de Él. Por eso se refiere precisamente a cuando se levante el dueño de la casa y cierre la puerta. Se nos va a acabar el tiempo para hacer con nuestra vida aquella que estábamos invitados, no obligados, sino invitados a hacer para Dios la forma de vivir. Y fíjense qué va a suceder cuando veamos, dice, será el llanto y el rechinar de dientes porque van a ver a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Mientras vamos de camino en la vida necesitamos de la fe, porque no podemos ver a Dios estando vivos. Pero cuando estemos muertos y estemos en su presencia, vamos a ver el reino de Dios. Y qué triste va a ser que nos echen afuera. Verdaderamente ahí va a ser el llanto y el rechinar de dientes. También nos dice el Señor que vendrán de Oriente y Occidente, Norte y Sur. Eso lo dijo en Palestina. Nosotros en México venimos de muy, muy Occidente. Y hay otros que son japoneses y chinos que vienen muy del Oriente. Es decir, somos católicos de todo el mundo, universal. Pero vamos viendo qué es lo más importante. Porque, fíjense ustedes, es cierto que el Señor está diciendo, les está hablando en tiempo real, en tiempo histórico, a sus discípulos. Cuando haya cerrado el dueño de la casa, van a ponerse a tocar y a pedir que les cerraron la puerta. La respuesta es durísima, no sé de dónde sois. Y los otros van a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Ciertamente que hubo algunos que andaban con Jesús, que comieron, bebieron con Él y oyeron, y sin embargo, probablemente no se salvar. Y puede ser que también tú y yo, que pudiéramos ir, inclusive a sentarnos a la mesa para la cena del Señor, es decir, a la Eucaristía. Y no lo sabemos. Pues entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo hacer para asegurarnos? Hoy el Señor nos lo aclara de una manera muy sencilla. Dice, esfuércense, luchen por entrar por la puerta estrecha. La palabra griega está casi en español. Agoníceste, como agoniza, agonízate, o sea, esfuérzate casi hasta la agonía, ¿verdad? De entrar a través de esa puerta estrecha. ¿A qué se refiere con puerta estrecha? Realmente no es un lugar físico, sino una forma de vida. Porque de nada nos sirve haber escuchado la enseñanza de Dios. De nada nos va a servir inclusive haber recibido el cuerpo del Señor si no vivimos como verdaderos hijos de Dios. Y la puerta estrecha es hacer las obras de Dios, vivir verdaderamente de una manera adecuada. Y nos lo va a aclarar. Porque dice, una vez que esté cerrada, fíjense, primero dice, muchos van a querer entrar. Y luego la palabra es muy fuerte también en el griego. O sea, no van a tener fuerza para poder entrar por esa puerta estrecha. ¿Y por qué? Porque no está en nuestra naturaleza humana, ni en nuestra mente, ni en nuestra voluntad hacer las obras buenas de Dios. Tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. Tenemos que ser dóciles a ese Espíritu para que el propio Dios nos ayude a hacer las obras de Dios. No es ni con nuestra inteligencia, ni con nuestra voluntad. Si no es permitiendo que Dios conduce a nuestra vida. No es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios, como vamos a poder entrar por esa puerta estrecha. Y todo aquel que sea soberbo y que piensa que va a poder hacerlo por sí mismo, está muy equivocado y probablemente puede terminar afuera. Sigue diciendo aquí el Señor, cuando ya esté cerrado, van a tocar, pero le van a contestar, yo no los conozco, no sé, no los conozco de dónde están. Dice, poten este, no sé de dónde sois, viene nuestra traducción en el castellano. Y luego lo dice dos veces, no los conozco, no sé de dónde son. Y luego dice, apártense de mí, todos los trabajadores de lo que no es derecho. La traducción aquí dice, agentes de injusticia. En nuestro original dice, érgata y adiquías. Dicayusin es el derecho, lo bueno, lo que es de acuerdo a Dios. Los trabajadores, aquellos que hacen, los que son agentes de la injusticia, no van a entrar. No nos engañemos, hermanos, pensando que me doy tres golpes de pecho, que traigo una cruz bien grande en el pecho también, y que voy a comulgar todos los días. Si no camino en la justicia y el derecho de Dios, no estoy entrando por la puerta del Señor, la puerta estrecha. Y si no estoy entrando por la puerta estrecha, me voy a quedar afuera. Y si me quedo afuera, voy a llorar y a rechinar los dientes cuando vea a los demás entrando al reino y yo quedarme afuera. Por eso también dice, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Lo que quiere el Señor es que seamos realmente hijos de Él, no que aparentemos ser hijos de Él. Por eso también en otra parte, a través de profeta, de uno de los profetas, va a decir, este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el propio Señor va a decir, en donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si tenemos el tesoro del amor del Señor en nuestro corazón, nuestra boca hablará de las cosas que son justas, del derecho de los demás, no solamente el tuyo, sino sobre todo del de los débiles, de las viudas, de los huérfanos, de los que sufren, de los pequeños. Esas son las obras que necesitamos hacer, no de aquí a 20 años, ni de aquí a 5 años, hoy mismo, mañana. Empecemos, queridos hermanos, por pedir al Señor, tener un corazón dócil para que el Espíritu Santo venga y habite en nosotros. Que nos mueva a pedir clemencia para nosotros mismos. Y que nos mueva también a hacer intercesión por todos los pecadores, que somos también todos nosotros. Y que nos dé la fuerza, también, de su Santísimo Espíritu, para hacer sus obras, sus obras de justicia y de amor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y espero verlos a todos, y yo también en poder entrar al cielo.